Ponete los auriculares. Este podcast tiene sonido 8D. Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Carry on. Hey, ¿cómo estás? Soy Dami Fernández y en este episodio vamos a viajar iluminados por la luz de la luna. Visitaremos San Juan, el Valle de la Luna y Misiones, las cataratas del Iguazú, pero todo en su versión nocturna. ¿Qué opciones de recorrido nos brindan? ¿Por qué son experiencias únicas? Todo eso y más en solo 5 minutos. Llegamos a San Juan, al Parque Provincial Ixchihualasto. Vamos a vivir la experiencia de visitar el Valle de la Luna de noche y con luna llena. Declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, este lugar es como un museo al aire libre. Lo decimos porque aquí se encontraron fósiles de dinosaurios que asombraron a la comunidad científica mundial. ¿En serio? Eso es vivo. Totalmente no. De hecho, en la entrada encontramos un cartel que dice Tierra de Dinosaurios. Entremos. Este lugar durante el día es hermoso, pero de noche nos da la sensación única de estar caminando por la luna. Ya que su paisaje gris y rocoso iluminado únicamente por las estrellas y la luz de nuestro satélite natural, nos brinda una experiencia de otro planeta. Si bien está buenísimo y vale la pena, la recomendación es hacer primero la visita convencional durante el día y obviamente consultar las fechas porque este recorrido nocturno solo se puede realizar cuatro veces al mes teniendo en cuenta las fases lunares. Pero de un paisaje desértico nos vamos a la selva. De San Juan a Misiones, para vivir otra aventura increíble. Vinimos a la provincia de Misiones, esta vez para hacer un recorrido nocturno. Vamos a ver la luna en su máximo esplendor, brillando sobre nuestras cataratas. Hay que recordar que ya vinimos una vez a las Cataratas del Iguazú, en ese caso en su versión diurna, en su recorrido habitual. Si querés escuchar ese episodio, figura como Cataratas del Iguazú con sonido 8D. Y ya que estás, seguinos en Spotify, así no te perdés ningún capítulo. Mientras hacemos el tour, te voy a ir contando algunas cositas para tener en cuenta. Recién entramos, está todo oscuro y se pueden escuchar los sonidos de diferentes animales. Es una experiencia donde se agudizan los sentidos, gracias a la oscuridad y a la calma del lugar. De hecho, si hacemos silencio, se puede escuchar a lo lejos el ruido de las cataratas. Escucha. Todo se combina con los sonidos de animales que no estamos viendo, pero que están acá. Y es que en este parque tenemos 70 especies de mamíferos, en su mayoría nocturnos, y muchas especies de aves también. Así que se puede escuchar de todo. Es un lugar que invita a desconectarte de la ciudad para ser parte de algo muchísimo más grande y natural. Empezamos el recorrido en el tren ecológico de la selva. El viaje hasta nuestro destino dura unos 20 minutos, pero por razones lógicas de tiempo lo vamos a simplificar en unos pocos segundos. Listo. Llegamos a la estación Garganta. Se puede escuchar cada vez más fuerte el sonido de las cataratas. Estamos caminando por la pasarela que nos lleva al balcón de la Garganta del Diablo. El punto máximo donde se puede apreciar las cataratas del Iguazú. Todo haciendo juego con la luz de la luna. Hay que decir que el Parque Nacional Iguazú es uno de los primeros del país y fue reconocido a nivel mundial. Así que es importante respetar siempre las indicaciones de los guías y guardaparques. Esta visita solo se puede hacer guiada, así que van a estar con nosotros en todo momento. Llegamos al punto máximo. Estamos en el balcón de la Garganta del Diablo. Un conjunto de saltos que tienen hasta 80 metros de altura. Un poder que es imposible de describir con palabras, pero que nos brinda una experiencia sensorial. El ruido de la caída combinada con la luz de la luna y las gotas que nos salpican hacen que este recorrido sea único en el mundo. Y lo tenemos acá, en nuestro país. Pero sigamos que antes de terminar tengo que darte algunas recomendaciones. Bueno, ya saliendo del parque te cuento que el recorrido dura dos horas y media. No te dije, pero la visita al Valle de la Luna dura lo mismo. No podemos sacar fotos con flash ni usar la linterna. La idea es que solo nos ilumine la naturaleza. Entre enero y julio esos días suelen estar los últimos 10 días del mes. Y de julio a diciembre a mitad de mes aproximadamente. Como para que te vayas haciendo un panorama de cuándo viajar. Por último, pero no menos importante, la visita se suspende por lluvia. En este episodio tuvimos un 2x1. Visitamos el Valle de la Luna de Noche. Y también hicimos el Paseo de la Luna Llena por las Cataratas del Iguazú. Seguí a Interés General en Spotify. Y escuchá nuestros podcasts nuevos todos los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!